Bueno, es una lástima que no haya habido un bajo y la verdad que estaba para que esto explote pero bueno, las cosas son así de a veces pero bueno, estamos acá yo creo que un rato más porque ya después tenemos que irnos pero que sea lo mejor, siempre siempre que sea mejor y mil gracias por estar bueno, vamos a hacer un bonito de siempre, muchachos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para Polito, para Batuque, para la gente de la Casa de la Revolución del Tapol.